Adelante, 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 vámonos, ven, bien, cabrón, a tién, ven. Viene directo, viene directo. Vamos, vamos, vamos. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos al pie! ¡Vamos al pie! ¡Enquiere que los balones! ¡Cubre! 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 ¡Listo para recibir! ¡Ábranse! ¡Suscríbete! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos, Alex! ¡Vamos! Vamos. Adiós. OK. Yeah, vamos. ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, JoJo! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Bien! 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 ¡Bien!